Sus terrenos son sagrados Sus terrenos son sagrados Sus terrenos son amigos Decisiones de los jefes ¿Para qué ser enemigos? Si eso no deja billetes Es mejor estar unidos Ya lo dijo el presidente Sí señor, afirmativo A la orden y al pendiente Las alianzas son la clave Fórmula de poderosos El champito, bien lo saben Es un hombre de negocios Hay que unirse con los grandes Conveniente para todos Se ven fiestas a lo grande Por el triángulo dorado Norte, sur y todas partes Conviviendo como hermanos Vieja escuela en el cártel Nuevamente ha regresado Los comandos son amigos Decisiones de los jefes ¿Para qué ser enemigos? Si eso no deja billetes Es mejor estar unidos Ya lo dijo el presidente Un saludo del chapito Y su clica sinaloense ¡Suscríbete al canal!